¿Qué es el abuso emocional? Es aprovecharse de la diferencia de fuerzas. ¿Y cómo nos afecta? Nos afecta en que el abuso va a generar violencia, va a generar agresión. ¿Cuándo abusamos? Todos lo hemos hecho. Cuando tenemos el poder. Por ejemplo, si voy a un restaurante y entonces maltrato al mesero o a la mesera, porque ahí yo soy el cliente, y porque me tiene que tratar de cierto modo, o se tiene que aguantar mi abuso, porque si no, va a poner en riesgo su trabajo. Deshumanizar significa no mirar a los ojos, significa no decir el nombre de la persona que me está atendiendo. Para eso tienen muchas veces el letrerito en donde viene su nombre. Es muy importante no abusar de los otros, y tampoco permitir que abusen de nosotros. Tenemos que luchar en contra de la deshumanización. Tenemos que recordar que cuando estamos frente a otra persona, esa otra persona puede estar sufriendo, puede estar pasando por un mal momento, puede tener un diagnóstico de una enfermedad. No lo sabemos. Es muy importante tomar en cuenta que cuando estamos frente a otro ser humano, es una persona con historia, con recuerdos, con emociones, con sentimientos, con dolores y con alegrías. No abuses. Eso genera violencia.